Es un día de emoción para todos, para todos los que habitamos Trenguelauken, haber podido concretar un gran sueño, sobre todo un gran compromiso y poder dar satisfacción a mucha gente con la entrega de estas viviendas, de esta primera tonda de viviendas. Quiero referirme no sólo a las casas, permítame la ocasión para agradecer públicamente al Ministro, porque gracias a él y a nuestra Gobernadora, el año pasado pudimos encarar una enorme inversión en seguridad que trajo a Trenguelauken alrededor de 21 millones de pesos que fueron invertidos cada uno de ese dinero en darle mayor protección y seguridad a todos nuestros vecinos. Se ha puesto a funcionar una central de monitoreo que se amplió a casi 300 cámaras, móviles, edificios, refacciones, la Comisaría de la Mujer en 30 de agosto, la refacción del edificio policial en Beruti, mucha inversión. Pero quizás lo más importante, que nos permitió acercarnos de manera estrecha a las autoridades policiales del lugar, a trabajar codo a codo en las necesidades del día a día, a veces quizás lo más difícil, y trabajar junto con la policía y junto con la justicia para trabajar articuladamente una política de seguridad integral. no menos que podemos agradecer esto que ha pasado. También, un pequeño orgullo personal, Juan sabe de esto, cuando se discutió este círculo, yo entonces era concejal, y en algún momento, claro, había alguna duda y algún concejal de otro partido político me decía, pero mirá que vas bien en las encuestas, ¿vos te animás a firmar algo que de pronto el dinero va a ingresar al arca municipal y quizás lo tenés que ejecutar vos? ¿Cómo no? Claro que sí. Primero porque lo fundamental es que nosotros creemos en la palabra en Trenkelauken. Y Trenkelauken tiene una larga historia de administraciones eficientes y transparentes. Y aunque el dinero lo ingresara a una administración y a nosotros eventualmente en aquel entonces nos tocara ejecutarla, dijimos que sí. Hubiera sido absolutamente mezquino, por alguna mínima duda que pudiera quedar, no haber podido llevar adelante este proyecto. Así que orgulloso del ejemplo que es Trenkelauken, orgulloso de haber podido cumplir con la palabra, con las dificultades iniciales de cualquier nueva gestión, de un acomodamiento en la acción, en provincia y también en el municipio. Pero que cuando tomamos el ritmo pudimos cumplir. Pero es un buen momento hacer público el agradecimiento que todos nosotros tenemos hacia la fuerza policial. Que a veces en desventaja, en otras épocas sin medios, salían todos los días a pelearla para defendernos, para asegurar la tranquilidad que todos nos merecemos. Por supuesto que ahora, más allá del fondo de seguridad, también tuvimos el acompañamiento del ministro y de su equipo. Cuando nos pusimos insistentes y estábamos ansiosos y no teníamos camionetas, ¿se acuerdan? Nos mandaron tres, reacondicionadas a nuevo, con la promesa de que iban a venir más. Y muchos decíamos, bueno, arreglémonos con esto, porque qué sé yo si van a cumplir. Tantas impromesas incumplidas en otros tiempos que siempre uno duda. Sin embargo, el año pasado, perdón, el año pasado no, meses atrás, en Junín, nos entregaron una camioneta, nos entregaron una Berlingo, nos entregaron motos. Y dijimos, bueno, ya está. Y no. Hoy el ministro nos trajo nuevos, cuatro camionetas más y seis motos. Quiero reafirmarte, Cristian, que se lo transmitas a la gobernadora, nuestra inqueventable voluntad de luchar contra el delito y además de luchar contra el delito, nuestro compromiso firme de combatir algo que es un drama para la sociedad, que es la droga. Sabemos del esfuerzo que está haciendo nuestra gobernadora y nuestro ministro para luchar contra esto. Pero necesitan del acompañamiento de todos nosotros, de la policía, de la justicia, de los gobiernos municipales, para que entre todos erradiquemos este flagelo que es un drama para la sociedad. Nuestros hijos merecen un futuro mejor y lo van a tener en tanto y en cuanto todos juntos luchemos para erradicar esta desgracia. A uno le da una alegría muy especial y por eso, porque vivimos con Juan otras entregas, sabemos de la emoción para la familia policial, para cada uno de ustedes cuando recibe la llave lo que es y por eso hoy no quería dejar de estar presente y fuimos corriendo los días, pero quería llegar, estar con el intendente, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con Manuel, y venir y entregar hoy y los patrulleros fueron el pretexto para venir a entregar las casas. Así que muy contento que lo disfruten, enfrente están las que van a ser terminadas dentro de dos meses, esperamos poder venir para entregarlas y volver a este hermoso pueblo que es Tranquilauquen. Así que muchísimas gracias al personal policial porque el combate contra las drogas lo estoy ganando con ustedes. Así que muchas gracias por compartir esta lucha que la tiene el presidente, que la tiene la gobernadora y que la tengo yo como ministro, pero sin el esfuerzo de la policía esa lucha sería imposible. Así que muchísimas gracias.